Dijo Juan, un día a su papá, dámelo mi Dios, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero una vida a tu hermano. Hijo mío, allá hay mucho mal, y yo mujeres en mi día traición, quédate, no vayas allá, pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad, Juan gozaba tanto, pero sin placer, hermosas mujeres, pero un día Juan, sea yo sin dinero, y todos tus amigos, la espalda de Dios. Ahora no hay, y solo en la ciudad, y hoy hambre y esto se puso a pensar, que cerrillo era cuando estaba con papá, y regresó y pasó de ver con la verdad. ¡Ajá! 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 Papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, que hoy es una fiesta vamos a cantar, pues, mi hijo es bueno, señor, y vamos a celebrar ahora. Papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, y el viejo danza, a los dos barros, reía, lloraba, y estaba hermososo. Y el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, y llame los vecinos, y a toda la gente, que se te gusta el chavalio, aquí de repente. Y el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, que suena la trompeta, yo quiero cantar, y el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, y el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, y el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, y el papá de fía, al verbo llegar, y vuelve que solo nos vamos a celebrar, Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Y a su nombre, Mola